Buen día, mi nombre es Patricia Fernanda Alfaro Santiago Esteban, estudiante de la carrera de Biotecnología en la Máxima Casa de Estudios, la BNM de la Universidad Autónoma de Puebla. Me gustaría presentar el tema del uso de los microbiomas para el incremento de calidad de lácteos y carne en modelos rumiantes. Abarcaré los siguientes contenidos. En primer lugar, los conceptos básicos. ¿Qué es el rumen? Bueno, se les conoce como animales rumiantes, aquellos exclusivamente herbívoros que consumen pasturas y otros vegetales en el estado natural y forrajes en los sistemas de cría. Los rumiantes, como todos los mamíferos, no poseen la maquinaria enzimática para degradar los enlaces glucosídicos de la celulosa, que es el componente más abundante en su dieta. Sin embargo, para poder aprovechar estas fuentes de energía, tienen un sistema digestivo especial junto con una compleja comunidad microbiana, encargada de fermentar y aprovechar los polisacarios insolubles. Como dato curioso, la carne Wagubi es una de las más caras en el mundo, ya que el ganado es alimentado con dietas ricas en carbohidratos, los cuales incrementan el contenido en grasa, lo que le hace este efecto marmoleado. Nosotros sabemos que el incremento de grasa en la carne se relaciona con un incremento de la jugosidad, una mejoría en la sensación de terneza, así como un incremento de la intensidad de sabor y aroma de la carne. En ocasiones se utilizan indistintamente los términos microbiota y microbioma. Sin embargo, el término microbiota hace referencia al conjunto de microorganismos, bacterias, hongos, arqueas, entre otros, mientras que el término microbiota es más amplio y hace referencia a todo el hábitat, incluyendo estas comunidades microbianas, sus genes y metabolitos, así como las condiciones ambientales que los rodean en cada una de las localizaciones. En términos, ¿por qué es importante conocer de qué se compone la microbiota ruminal? Bueno, pues se estima que en el ecosistema ruminal existen más de 2.000 especies distintas, pertenecientes filogenéticamente a los dominos bacteria, arquea y ocaria. Esta microbiota también es dinámica, ya que puede verse afectada por diversos factores, tales como la dieta, la especie, la edad del animal, la zona geográfica en la que se asienta una determinada explotación ganadera o la estación del año. Esta microbiota simbionte, que incluye bacterias, protosorios, hongos y arqueas, les permite a los rumiantes adaptarse al consumo de vegetales y aprovechar los pulisacáridos insolubles como la celulosa y hemicelulosa. La fermentación ruminal por parte de la microbiota nativa tiene efectos de consideración sobre los procesos metabólicos de los animales y las funciones de los microorganismos están íntimamente asociadas tanto con desórdenes metabólicos de los rumiantes como con su bienestar. La entrada al alimento y por tanto del suministro de sustrato para los microorganismos es relativamente constante, así como la temperatura que se mantiene en el entorno a los 39 grados celsius. El flujo de comida, agua y una saliva con propiedades de tampón mantiene el pH líquido ruminal y la ingesta en valores cercanos a la nutribilidad levamente ácidos. Ahora, existe una continua remoción de productos secundarios del crecimiento microbiano, tanto por el consumo de otros microorganismos como por la absorción por parte del amparo ruminal. La constante transferencia y remoción de equivalentes de reducción en forma de hidrógeno hace posible que la fermentación sea termodinámicamente favorable, el potencial de reducción es mantenido en valores bajos y la concentración de oxígeno es prácticamente nula. Lo que quiere decir que el desarrollo es de una microbiota esencialmente anaeróbica estricta. Ahora, ¿qué es lo que está pasando realmente en el organismo de los rumiantes? Bueno, los carbohidratos solubles son rápidamente metabolizados, mientras que las paredes celulares de los furrajes, a excepción de las pectinas, son fermentadas lentamente por la microbiota fibrolítica. Los productos de la fermentación microbiana de los carbohidratos son fundamentalmente ácidos grasos volátiles, de cadena corta, que son principalmente ácido acético, polipronímico y butírico, y ocasionalmente adactato. Los cuales son rápidamente absorbidos a través del rumen y son responsables del 60 al 70% de la energía metabolizable para un bovino adulto, y son utilizados por el animal para su mantenimiento y producción. Además del rol fundamental que poseen los microorganismos en la digestión del alimento, la proteína de origen microbiano es considerada como la fuente principal de proteína para el rumiante, de alto valor biológico y elevada digestibilidad intestinal. Al igual que el resto de los mamíferos, los rumiantes, como todos los mamíferos, absorben los aminoácidos y provenientes de los compuestos proteicos al nivel del duodeno. La proteína que llega al duodeno de un rumiante es básicamente la suma de la proteína microbiana y la proteína de origen alimenticio, que no ha sufrido de degradación a nivel ruminal. Mientras que el valor biológico de la proteína de origen alimenticio, que llega al duodeno, es muy variable, la composición en aminoácidos de la proteína de origen microbiano es muy estable y de muy alta calidad. ¿Cuál es la importancia del microbioma en los animales ruminales? Hay varias enfermedades metabólicas relacionadas con lo mismo, pero el principal problema metabólico se conoce como acidosis, que se reconoce por signos como timpanismo, es decir, que pica. Es relativamente común ver en los cebaderos, los tonelos comiendo tierra, descenso de consumo y en especial el retraso en el crecimiento y el aumento de la agresividad, son factores que deben de tomarse en cuenta para diagnosticar la acidosis. Podemos definir a la acidosis como una bajada del pH por el cúmulo de ácidos grasos volátiles, debido a su rápida producción, una absorción insuficiente de los mismos a través de una pared ruminal, un aporte insuficiente de sustancias tampones para el rumen y o una velocidad de tránsito de las partículas a través del rumen excesivamente lenta. Aunque podríamos decir que casi siempre se dan varios factores al mismo tiempo y es muy difícil saber cuál de ellos está desencadenando esta enfermedad. Sin embargo, no solo es deseable, sino necesario maximizar la producción de AGB, es decir, de los ácidos grasos volátiles, ya que representan alrededor del 75% del total de la energía metabolizable ingerida. Y por lo tanto, todas las citas destinadas a alcanzar altas producciones son ricas en carbohidratos de rápida fermentación. Este es un trastorno de origen alimenticio común en todos los rumiantes y especialmente en las explotaciones intensivas tanto productivas de leche como de carne. Se produce por la fermentación ruminal, como ya lo había dicho, a grandes cantidades de alimentos ricos en carbohidratos no fibrasos, que dan como resultado un aumento a la producción de ácidos grasos volátiles, hidrógeno y lactato. De esa forma, los mecanismos tampones del rumen pueden quedar prácticamente inhibidos y el pH ruminal puede caer a niveles críticos por debajo del 5. Como consecuencia, la motilidad es deprimida por el estímulo continuo que realizan las AGB sobre los receptores genitales de la mucosa que inhiben los tetros gástricos. Esa atonía perjudica la absorción de los productos de la fermentación ruminal, lo que conlleva la digestión del rumen por el acúmulo de los mismos, agravando el problema. Paralelamente, el aumento de los ácidos grasos volátiles y la consecuente bajada del pH ocurre un aumento en la desmolaridad del contenido ruminal, lo que desencadena un cuadro grave de deshidratación que se agrava en el periodo de posprandial y un aumento de la absorción de los ácidos grasos volátiles. Hay un artículo por Fernando Bacha y María Jesús Villamide que habla de las enfermedades metabólicas en los sistemas intensivos de producción de carne bovina, principalmente acidosis. Y en el artículo nos menciona cómo la acidosis no solamente te causa la bajada del pH, sino que esto sube después causa otros problemas patológicos como la ruminitis, la paracretosis y abscesos hepáticos. Un absceso hepático es ocasionado porque en primera se ingieren los granos rápidamente fermentables, a lo cual lleva a una bajada del pH, es decir, la acidosis. Esto produce lesiones intestinales y hay un aumento del Fosobacterium neconforum, donde se causa un absceso en la pared ruminal, inflamación y muerte tisolar, y la bacteria pasa al hígado vía sangre, y esto es lo que ocasiona un absceso hepático. Los abscesos hepáticos tienen repercusiones en la calidad de la carne. El artículo nos habla de varios, uno de ellos es la producción de saliva, donde un vacuno adulto produce entre 100 y 180 litros de saliva al día. Esta tiene un pH de 8.1 a 8.3, por lo cual tiende a elevar el pH y además tiene una importante función tamponante por su riqueza en bicarbonatos. Esta producción depende fundamentalmente del tiempo de rumia. Hicieron unos estudios de medición por minuto en la glándula parótida. Durante la rumia se producen 80 mililitros por minuto, mientras que durante el descenso solo llega a los 20 mililitros por minuto. Un dato curioso de esto mismo que encontraron estos investigadores es que durante la masticación de un concentrado se producen 46 mililitros por minuto, mientras que al masticar y no, la producción fue de 33 mililitros por minuto. Lo que quiere decir que el tiempo de rumia también depende del tamaño de la partícula. Otro de los factores es la producción de AGB, los ácidos y grasos volátiles, que es de los que he venido mencionando, que es una consecuencia de la degradación de los carbohidratos antes mencionada, pero que por su propio carácter de ácidos producen una bajada del pH. Otro es la absorción de los ácidos y grasos volátiles, donde la velocidad de absorción tiene una relación directa con su producción e inversa con el pH ruminal, lo que evita su acumulación. De igual manera, en pantalla pueden ver un gráfico que ejemplifica la relación del pH ruminal con las proporciones del ácido acético, propiónico y láctico. Realmente los ácidos grasos volátiles. Ahora, ¿de qué manera se pueden usar los microbiomas para evitar este tipo de enfermedades y aumentar la calidad de productos lácteos y carne? La respuesta está en los probióticos ruminales. La modelación de la microbiota ruminal con el fin de aumentar el rendimiento productivo y prevenir trastornos ejercitivos en rumiantes ha sido una preocupación central para productores y profesionales incorporados en el sector ganadero. En las últimas décadas se han desarrollado numerosas y variadas estrategias con el objetivo de modular y estimular un desarrollo saludable de la microbiota ruminal, especialmente para prevenir este trastorno digestivo que les presente la acidosis o el meteorismo y aumentar la eficacia alimentar en los animales. Pero, como les decía anteriormente, para poder manipular efectivamente la fermentación ruminal, se necesita conocer la diversidad y las interrelaciones, es decir, estamos hablando de un microbioma, entre los diferentes microorganismos ruminales necesarios para un correcto funcionamiento. En realidad, tradicionalmente, se ha recurrido a la administración de productos y fármacos antimicrobianos, aunque esta práctica se ha asociado en los últimos años, como ya sabemos, a problemas de salud pública vinculados a la emergencia de cepas bacterianas resistentes, a la generación de residuos en productos y subproductos de origen animal. En los últimos años, la comunidad científica ha mostrado una gran preocupación por el alarmante incremento de la resistencia bacteriana a los antibióticos y el riesgo potencial en seres humanos ante la disminución de la efectividad en el tratamiento de enfermedades infecciosas. Sin embargo, ante todo esto, se registran escasas patentes en el campo de las estrategias alternativas de modulación de la biota bacteriana ruminal, dedicadas en particular a la prevención de acidosis. Estas estrategias se basan en la utilización de la levadura Saccharomyces Evisae, viva o inactivada, la administración del fluido ruminal bajo diversas formas o incluso de inhibidores sintéticos de la alfa-amilasa bacteriana. Es por esto que realmente la producción de probióticos para salud y producción animal parece ser la única o la mejor opción. ¿Qué es un probiótico? Se le denomina así a un monocultivo o un cultivo mixto vivo de microorganismos que tienen algún efecto beneficioso sobre animales o humanos al ser consumidos en cantidades suficientes. Miembros de los géneros Lactobacillus, Streptococcus, Enterococcus, Bacteroides y Propionobacterium han sido utilizados como probióticos fundamentalmente en especies de animales monogástricos. Uno de los principales fundamentos que guían estas investigaciones es la modulación de la biota bacteriana ruminal a favor de aquellas especies que utilizan el lactato, cuya acumulación anormal es la clave en el desarrollo de la acidosis. Existe también un creciente interés en administrar probióticos fibrolíticos con el fin de optimizar la degradación de la fibra vegetal. El efecto benéfico no solo depende de la especie, sino de que distintas cepas de una misma especie pueden variar en sus características a la hora de ser condicionadas para su utilización como probióticos. Para concluir, me gustaría destacar dos puntos principales. El primero es que los microbiomas pueden intervenir de manera directa en la salud de los animales de interés alimentario, como los productores de leche y carne, lo que se verá reflejado en la calidad de estos productos. Y el segundo es que debido a esto, los microbiomas pueden usarse de manera estratégica en los planes de mejoramiento de productos que favorezcan a los animales, a los consumidores y a los productores. Sin más que añadir, me despido.